Entonces yo me encargo de él. Ya lo puse a grabar. Pone desactivar audio. ¿Silenciar? ¿Todo el mundo silenciado? No. ¿Silenciado? Sí, sí. Bueno, si yo me da silencio, yo vuelvo. Eso, Graciela, cuando puedas. Pon a grabar y empieza tú. Y ahora ya el... Mmm... ¡Gracias! 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 Bueno, ya a ver si lo intentaremos al final otra vez! ¡Gracias! 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 Más o menos estamos intentando subir de socias todo el rato! De diferentes disciplinas universitarias y nacionalidades de origen. Eso es posible por la idiosincrasia de nuestra ciudad. Hace dos años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública. Tras pasar unos estrictos controles de transparencia, de objetivos y de labor realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y a veces nos oyen en la ONU, lo que es muy interesante. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo para nuestra sociedad. Para ello trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como Cireforum, tertulias literarias, conferencias, seminarios, veladas musicales y encuentros de socias. Por otra parte, nuestras cuotas y algunas de nuestras actividades, muchas de ellas, como los seminarios y las veladas artísticas, tienen un segundo objetivo que es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad tenemos a 45 chicas becadas, algunas ya han acabado los estudios y están trabajando y algunas son socias y todo. En cuanto al tema que nos ocupa hoy aquí, es una conferencia que nos hace muchísima ilusión, a la que hemos venido con mucha curiosidad intelectual y que María Luisa Mayar García nos va a impartir. Y para ello os voy a contar un poco, solo un poco, porque si no, no diría la conferencia a ella de lo que es la carrera profesional de María Luisa. María Luisa es doctora en Filología con un premio extraordinario y es presidenta de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias. Dirige la colección Biografías de Mujeres de Eila Editores, que ha publicado ya 41 biografías de mujeres que han destacado a lo largo de la historia universal en diferentes ámbitos del conocimiento, por lo que han sido premiados. Es miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico, habiendo participado en varios de sus congresos, por ejemplo, en el de 2000 y el 2008. Desde los años 90, y es muy interesante este aspecto, estudia el pensamiento de María Zambrano y ha publicado al respecto los libros de María Zambrano La literatura como unos conocimientos, Estampas Zambranianas, Vida de María Zambrano y María Zambrano y Los Feminismos. Además de numerosos artículos en revistas especializadas y libros colectivos en España, en México y en Italia. Es miembro del patronato de la Fundación de María Zambrano y desde 2008 pertenece al Comité Ejecutivo para la edición crítica de la obra completa de María Zambrano. Ha publicado también otro tipo de libros, como ensayos sobre las asociaciones españolas de mujeres universitarias, novelas como El cementerio francés, El color del mundo y Acacia, biografías como la de Margarita Salas, como la de Soledad Ortega, como la de María de Zayas y Sotomayor o la de Concepción Arenal. Y ha participado en la elaboración del libro edicionario de Pensadoras. A mí también me resulta muy interesante que ha escrito hasta teatro. Así que, María Luisa, ábrete el micro, que te lo abra Graciela y por favor, estamos deseando escucharte. No, 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 no tienes audio. Un momentito. Te he mandado una invitación para activar el audio. Sí, perfecto. Ya me oís. Perfectamente. Ya me oís ahora. Sí, perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar ya. Muchas gracias a Ana Eugenia y a la Asociación de Marbella. Me encanta que de alguna manera esté aquí representada todo el ámbito de las asociaciones, de los grupos que hay en España, porque realmente no nos vemos con frecuencia. Bien, como ya os ha anunciado Ana Eugenia, vamos a hablar de la movida madrileña de los años 80, de sus precedentes y de sus consecuencias. Se cumplen 40 años de su presentación pública y pienso que es un buen momento para reflexionar sobre un fenómeno que, aunque breve, no dejó de tener sus secuelas en la sociedad española. Y, en concreto, yo pienso que en la visión de la mujer de las últimas tendencias del feminismo patrio. Vamos a comenzar. A mí me gusta siempre situar en su contexto los fenómenos y vamos a comenzar por la circunstancia que propició ese estallido de vitalidad y que se caracterizó por una actitud ferozmente transgresora. Y que hizo posible que un grupo de jovencísimos rebeldes, aspirantes a músicos, Alaska tenía 15 años cuando fundó Caca de Lux en 1977, eran hijos de una clase intelectual acomodada que viajaba a Londres a por discos punk y a Holanda a por droga. Y este grupo de jovencísimos rebeldes, en apenas dos años, iniciaron ese escaparate tremendo y lideraron la llamada movida madrileña. Murió Franco y todas nos volvimos locas, contestó Fabio McNamara, compañero de espectáculo de Pedro Almodóvar, cuando le preguntaron sobre el inicio de la movida. Y Óscar Mariné, crítico musical, exclamaba alborozado en el concierto de los Ramones en la Plaza de Vista Alegre en 1980. Aquello era como una bocanada de aire fresco que trajo la ilusión de vivir. El día que actuaron en Madrid los Ramones notabas que pasaba algo tremendamente alegre y simpático que te permitía ser joven y feliz, poder hacer lo que quisieras. Toda la pátina de la España triste había acabado. He seleccionado estos dos comentarios porque me parecen representativos del contenido dominante de la movida. Por un lado, la irrupción desde el principio del mundo gay transformista y por otra, el discurso espontáneo y antisistema del movimiento PAN representado por los Ramones. Pero me interesa casi más destacar la frase final de Óscar Mariné. Toda la pátina de la España triste había acabado. Porque creo que nos da la clave del auge posterior del movimiento, de por qué esta propuesta cayó como un maná sobre un sector amplio de la juventud española para la que el fin del franquismo fue como un corsé de liberación. Evidentemente, los dardos transgresores iban dirigidos contra la moral burguesa, pacata y moralista del franquismo. Pero parte de la juventud también rechazaba, aunque eso no se decía, esa seriedad impuesta por la obligatoriedad de la lucha antifranquista encuadrada en grupos de izquierda y extrema izquierda, donde quien lo haya tratado ya lo sabe, cualquier veleidad personal era tachada de individualismo pequeño burgués. Ahora lo que tocaba era vivir la vida. Voy a seguir señalando, porque también me parecen significativos, los tres actos emblemáticos de 1980 que fueron el bautismo de fuego de la movida. Ya he mencionado uno de ellos, el concierto de los Ramones en 1980 en Vistalegre, que evidenció el dominio de la ideología punk en la movida. El segundo de ellos puso sobre el tapete el lado más oscuro de la movida. Fue el homenaje a Canito, un compositor y cantante del grupo TOS, que murió a los 20 años en accidente de tráfico. De alguna manera, este fue el preludio de la muerte en plena juventud de tantos y tantos participantes en la consigna importada de la contracultura anglosajona, sexo, drogas y rock and roll. Accidentes de tráfico, sobredosis y sida se llevaron a Toti Árboles, Batería de Alaska y los Pegamoides, Manolo Iglesias de Tequila, Antonio Flores, Enrique Urquijo, líder de los secretos, Antonio Vega, Manolo Otena, Carlos Berlanga, Eduardo Aroíbar, su hermano también murió, Tino Casal y tantos y tantos otros. De hecho, el origen de la palabra movida está relacionada con el mundo de la droga. En el argot, una buena movida era un buen trato en la compra del material, aunque también era cierto, y lo señala Jesús Ordobás, que escribió un libro sobre la movida, que había mucha gente moviéndose, organizando conciertos, grabando, pintando, y vendiendo fanzines, otra seña de identidad del movimiento PAP. Finalmente, el último acto, a señalar en 1980, y quizá el que más nos interese, porque afecta directamente a esta imagen de la mujer que he señalado, fue la proyección de Pepi, Luquibón y otras chicas del montón de Pedro Almodóvar, en la que se incluía la canción murciana cantada por Alaska, que dio el pistoletazo de salida a una imagen de la mujer liberada, que trataremos en la última parte de esta charla, y que evidenció la potencia transgresora y propagandista de la imagen para mí distorsionada de la mujer de cierto sector del transformismo gay, y que se ha introducido ya últimamente a través del movimiento LGTBIX, etc., en el actual feminismo, al menos el que se oye desde círculos del poder. Manuel Bonet comentaba que culturalmente en los años 70 habían sido mucho más interesantes que los 80, y en el terreno que él más dominaba, el de la pintura, mencionaba la existencia de la Galería Bugades en Madrid, que reveló a prometedores pintores como Alcolea, Pérez Villalta o Carlos Franco, muy superiores, señalaba él, por ejemplo, a Cesepe, el pintor representativo de la movida. Pero, sin embargo, el centro del bullir intelectual en los 70 estaba en Barcelona, con editoriales como Saiz Barral, Tusqués, Cairoso, Anagrama, revistas como El viejo topo y Diván, Jaime Gil de Viedma había creado escuela y ya apuntaban jóvenes poetas como Pérez Rovira o Miguel de Paló. Eduardo Mendoza publica en el 75 La verdad sobre el caso Sabolta, que cierra un ciclo de la narrativa española. Eugenio Trías ya empieza a publicar en 1969 La filosofía y su sombra, luego Filosofía y carnaval, El artista y la ciudad, todo esto en los 70, Tratado de la pasión. Aparecen grupos de teatros como el Joglar o el Comedians que inician una larga trayectoria para no hablar de los cantautores y cantaores como Enrique Morente, ese no estaba en Barcelona, que recuperaban para la modernidad la tradición de nuestros clásicos. Esto no hay que olvidarlo porque la movida desecha totalmente cualquier tradición cultural. Además, es que este bullir intelectual también había propiciado que algo muy parecido a la movida se iniciase a principios de los años 70 en Barcelona, con un signo de compromiso político desde el anarquismo bajo el paraguas de la revista Ajo Blanco y cuyo momento álgido fueron las jornadas libertarias que se celebraron en el Parque Güell en 1977, los días 22 y 25 de julio, que reunieron a más de 600.000 asistentes. Hubo música, cine, teatro, espectáculos trasgresores, ponencias políticas y adhesión de autores extranjeros como SAC, Noanchoski, Ionesco, Daniel Guerin y un largo etcétera. No es que no hubiera en Barcelona de los 70 otros movimientos políticos de izquierda y de extrema izquierda, como en casi todo el territorio español, pero el anarquismo tenía una vertiente de liberación personal que no existía en otros movimientos y conectaba con algunas propuestas de la contracultura americana. Así, el anarquismo pudo coincidir con apuestas transgresoras desde el mundo del transformismo gay que lideraba Ocaña, pintor naif, desde su trono en la Plaza Real, donde vivía con sus chulos acompañados de la imagen de la macarena y salía a las ramblas vestido de angelito ya desde principio de los años 70. Un marco iconográfico y transgresor que no envidiaría el de Pedro Almodóvar de los años 80 y que llegó a la pantalla Ventura Pons en la película Ocaña, retrato intermitente en 1978. Ya Eugenio Trías en su cuadernillo Filosofía y Carnaval siguiendo a Foucault y a Actó, intuía que en el ambiente de la Plaza Real se podía rastrear esa pirueta subversiva que pretendía unar el arte y el teatro con la experiencia vital. La conexión con los intelectuales de la contracultura de mayo del 68 estaba ya hecha. Bien, el caso es que poco después de la muerte de Ocaña que murió en unas circunstancias no sé, supongo que lo sabéis, empezaron a ponerse en marcha los mecanismos de la culturización catalanista que acabarían pronto con el espíritu abierto de la Barcelona de los 70. Según Jiménez en los santos en el terreno de la pintura fue tapies a la cabeza de la Galería Met y la Fundación Miró cuando se inició este proceso ya en 1976, el mismo año en que empezó a publicarse el periódico Abui escrito enteramente en catalán. Sin embargo, la excusa de que el catalán estaba prohibido por aquellas fechas no era del todo exacta. Ya en 1970 Pérez Jim Ferrer comenzó a publicar en catalán Anagrama traducía Artaud en catalán y en 1974 se impartían las clases en catalán en la Universidad Autónoma de Bellaterra donde yo estudiaba o sea que lo sé de buena tinta. En cualquier caso fue la reacción feroz desde Madrid con el diario El País a la Cabeza y desde Barcelona contra el manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos de Cataluña en 1981 la que dio la medida de la aceleración y rapidez del proceso. Barcelona se cerraba y ahora tocaba a Madrid vivir la vida de la mano del renacido Partido Socialista. Había que acabar con la pátina triste del franquismo romper moldes trasgredir todos los tabúes pero sobre todo disfrutar y hacer lo que a uno le venía en gana como decía Almodóvar de su primera película surgió como todo lo que surgía en aquella época como parte de un juego de un momento de diversión. Divertirse era la consigna y divertirse trasgrediendo tomando como bandera la trasgresión gay y transformista reivindicando siguiendo a Almodóvar de aquel entonces el pop maruja el bolerismo la fotonovela lo abyecto resumido en la letra de la canción murciana que cantó Alaska en Pepi Luquibón y otras chicas del montón. Te quiero porque eres sucia guarra puta y lisonjera la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. Bien la conexión entre Barcelona y Madrid voy a citar ahora un personaje que conecta estas dos digamos movidas aparece en la figura de José Rivas fundador de Ajo Blanco en 1974 cuando la revista está ya a punto de cerrar como tantas otras cosas en Cataluña se traslada a Madrid desde donde enjuicia los primeros pasos de la movida en una entrevista reconoce que la movida fue el grito de libertad de una ciudad que había estado muy oprimida y añade con unos tremendos celos de lo que había pasado en Barcelona en los años 70 donde yo soy testigo la opresión de los últimos años del franquismo fue mucho menor que en la capital que fue bastante dura en Madrid añade sin embargo como en la movida madrileña no había manera de meter ni la política ni las ideas el referente era el movimiento pan repan pospan esto lo dice Pepe Rivas todos teñidos de terciopelo de colores y donde los reyes absolutos eran Alaska y los pegamoides cito ahora a José Rivas era todo como un carnaval que duró como tres años y fue muy interesante hasta que se masificó y fue utilizado por los socialistas y volviendo a la pregunta inicial ¿cómo fue posible que esos jovencísimos rebeldes autodidactas lideraran un carnaval de tanta repercusión? ¿era suficiente el ambiente receptivo de la juventud a la muerte de Franco? y es que hubo otro importante factor señalado por Jesús Ordobás crítico musical y cronista de la movida desde la dirección del espacio diario pop de Radio 3 cito si Madrid en los años 80 fue conocida como la capital de la movida fue gracias a que la prensa la radio y la televisión se hicieron eco de los conciertos de música pop las exposiciones de pintura y fotografía los festivales multitudinarios y el cine de Pedro Almodóvar en que los protagonistas eran cantantes como Fabio Magnamara o Alaska evidentemente toda la movida giraba en torno a la música pop los pintores y fotógrafos hacían los carteles las carátulas de los discos los poetas letras de canciones los modistos el vestuario para los grupos y los cineastas intentaban establecer una relación con la música del momento ya fuese introduciendo cantantes conocidos como actores o haciendo girar el guión en torno a la letra de una canción y la música punk y transgresora evidentemente tuvo altavoces la radio y la televisión se sumaron desde el primer momento Onda 2 Radio Popular Radio 3 Radio El País la televisión comenzó con programas como Aplauso de Uribarri continuó con el mítico La Edad de Oro de Paloma Chamorro que tuvo su continuidad en el programa infantil La Bola de Cristal con Alaska como protagonista todos ellos se encargaron de difundir los eventos de la movida el movimiento también tuvo sus referentes intelectuales y sus cronistas Eduardo Aroíbars poeta articulista cuyo libro de poemas Gay Rock inspiró a Alaska la frase mamá yo quiero ser gay y que de alguna manera selló la tendencia de acuñar la identidad en la transgresión transformista Leopoldo María Panero excelente poeta y un poco más distante Mario Antolín era ya una generación anterior y estaba próximo a la cultura underground desde luego a la movida no le faltaron cronistas Francisco Umbral desde su sección Esplende Madrid desde 1980 en el país Moncho al Puente en el mismo medio desde Madrid resucitado luego vinieron las revistas La Luna de Madrid Madrid me mata y Madrid esta última dedicada al cómic adulto que ya empezaba a tomar fuerza pero las instituciones no se quedaron atrás ya en 1978 gobernando UCD el Ayuntamiento de Madrid a los pocos meses ya vendría Tierno Balbán a darla abrir los brazos a la movida se celebró el primer concurso Rock Villa de Madrid que ganó el grupo Paracelso con el gran Guayomi como cantante quedando en segundo lugar Caca de Lux donde ya brillaba la jovencísima Alaska todavía la guitarra fue el inicio de sus respectivas carreras artísticas y ya cuando en el 79 los socialistas llegaron a la alcaldía con Tierno Balbán se iniciaría una cascada de apoyos que se acrecentaría con la llegada al poder de Felipe II en 1982 durante unos años la movida sería la imagen de marca de un socialismo que aspiraba a sentar las bases de una nueva sociedad y su libertad sin fronteras no solo el ayuntamiento de Madrid con Tierno Balbán a la cabeza sino la diputación el ministerio de cultura la universidad y todos los grupos mediáticos afines apoyarían y darían difusión a los nuevos jóvenes rebeldes que ya no tenían que enfrentarse a los grises porque habían ganado los suyos el aspecto positivo fue una efervescencia creativa en su mayor medida autodidacta centrada como hemos dicho en la música pop que dejó una gran proyección exterior a través de la figura de Pedro Almodóvar aunque hubo otras como Cesepe que ya lo hemos mencionado un poco más distante Ucalele diseñadores como Antonio Alvarado Sibila compositores de algunas canciones memorables del pop como Antonio Vega o Carlos Berlanga en todo caso parecía que había que olvidar la efervescencia cultural cultural de los años 70 e iniciar un camino más moderno y si la movida logró situar la imagen de España fuera de nuestras fronteras especialmente a través del cine de Pedro Almodóvar quien sobrevivió a la escasa duración del movimiento y tuvo una gran proyección internacional en Francia y en Estados Unidos no solo ha sido galardonado con dos Oscars sino que ha sido investido como doctor honoris causa por las universidades de Oxford y Harvard aparte de ser caballero de la elección de honor francesa y como empezó a languidecer tan rápidamente la movida quizá porque el inicial apoyo institucional y mediático empezó a flaquear ya desde mediados de los años 80 España se modernizaba y había que dirigir el movimiento por otros derroteros y eliminar a aquellos integrantes que seguían anclados en posturas maximalistas como Javier Crae y Fermín Cabal que osaron negarse a firmar el papel de los intelectuales de adhesión a la OTAN en 1986 ya se podía ser pulcro rico partidario de la OTAN y tan de izquierdas como toda la vida pero veremos lo vamos a ver ahora como en el año 2000 regresa la herencia de la movida en lo que respecta a la mujer exclusivamente a través de la influencia en el feminismo del colectivo LGTBIX y de la asunción de sus propuestas que surgen en el momento del feminismo de los años 70 y en el contexto contestatario del 68 según las últimas consignas del feminismo en el poder ya no hay hombres ni mujeres sin un sexo fluido que permite ser hombre por la mañana y mujer por la tarde y andrógino al mediodía sabemos que por ejemplo la reacción que se ha tenido desde Podemos a la postura de una feminista tradicional además encuadrada dentro del feminismo de clase es decir entendía que el feminismo era una lucha de clases igual que era marxista y sin embargo la han expulsado por decir que eso de decir que ya no hay mujeres no solo es una barbaridad sino que es el fin del feminismo si ya no hay mujeres entonces ¿qué hace el feminismo? En esas está la última deriva del feminismo al menos el que se encuentra en el poder a través del partido político de Podemos y también de los socialistas que lo apoyan y ahora vamos a reflexionar sobre la herencia de la movida en esta herencia de la movida en la imagen de la mujer liberada porque de alguna manera se entiende que este momento de liberación también contribuyó a un avance de la situación de la mujer en la sociedad española cuya enseña sería la canción del grupo COZ Las chicas son guerreras que han retomado muchos grupos feministas en la actualidad si dejamos de lado los eslóganes creo que deberíamos ir a la apuesta transgresora de otras canciones fundacionales como la emblemática murciana que parece más que una canción de liberación de la mujer una canción de liberación de las más oscuras fantasías del sexo masculino que en esto coincide con la imagen fantasiosa de la mujer de una parte del mundo gay recogiendo la antorcha de la canción murciana las vulpes tres años después reivindicarían públicamente la prostitución frente a un sexo que hablara del mañana tiene esto algo que ver con la liberación de la mujer ya hemos señalado lo he escrito en el blog que esta supuesta liberación de la mujer que la rebajaba no era ni siquiera una novedad transgresora en los años 80 el periodista Oscar Sánchez Vadillo en un artículo rememorando a Jace Joplin a los 50 años de su muerte recuerda como Leonard Cohen presumía sin rebozo en Chilsey Hotel de las cositas ricas que le hacía James en el establecimiento dice este este periodista que los hombres usaban a las mujeres liberadas pero no se quedaban con ellos James regalaba amor y recibía a cambio sexo y todo lo más una línea sociolírica en una canción de Cohen creo que en parte de esa herencia de la traición de los compañeros de viaje revolucionario surge el rencor y la radicalización de los movimientos feministas posteriores a los años 70 pienso que algunas posturas radicales de Simone de Beauvoir como la definición de las relaciones sexuales con el varón como una violación sean ajenas a su convivencia con SAC y el entorno intelectual que les rodeaba volviendo a la movida otra vuelta de tuerca está ya ligada a los 80 será la popularización de la imagen de la mujer del mundo gay transformista y transsexual como la transgresión con mayúscula que desde luego ayudó a difundir el cine de Almodóvar y que ha llegado a nuestros días como he señalado ya anteriormente imponiendo dirigiendo el feminismo hacia el camino del exclusivo del sexo y de las reivindicaciones de los sexos alternativos en fin llegados a este punto no podemos sino volver la vista atrás porque ante esa pregunta que se nos hizo en el jardín de la Fundación Ortega existe alguna semejanza entre el gran momento creativo de la España de los años 20 del siglo pasado y la movida madrileña desde luego fueron dos momentos en que España proyectó una imagen moderna en el exterior hay alguna semejanza entre estos dos momentos yo creo que hay alguna semejanza y hay diferencias radicales la semejanza más evidente respecto al periodo sobre todo centrado en el momento de las vanguardias que no fueron solo españolas sino que fue un movimiento europeo general la más evidente es el enfrentamiento la confrontación total contra lo establecido y la introducción de la provocación como una de las principales opciones artísticas provocación y originalidad las propuestas de las vanguardias artísticas lo que Ortega y Gasset analizó como arte nuevo presenta otras características que pueden ser adjudicadas a la movida por ejemplo la introducción de la puerilidad en un mundo viejo el culto al cuerpo y a la imagen es decir la victoria de los valores de la juventud frente a los de la senectud más ligados al espíritu son rasgos que pueden ser considerados como apuestas permanentes del mundo contemporáneo que por otra parte nunca ha logrado aproximarse a la altura creativa del momento de las vanguardias sin embargo hay más rasgos que separan estos dos momentos que semejanzas aunque vemos que en el fondo alguna hay pienso que una de ellas es el respeto a la tradición heredada las propuestas más radicales de las vanguardias se insertaban en una tradición cultural que conocían a fondo por ejemplo una de las frases radicales de un autor no siempre considerado de la generación del 27 Moreno Villa Moreno Villa dice se enfrenta al romanticismo al arte romántico y dice el signo del romanticismo es el vinagre el del arte nuevo el yodo el vinagre el vinagre oxida ¿para qué vivieron los románticos sino para las ruinas oxidadas los sentimientos en fermentación en el tiempo mohoso el yodo sin embargo es irritante y cáustico irrita y estimula no deja que nada se oxide es un reconstituyente sabemos que la mayoría de la generación del 27 no tuvo posturas muy radicales dentro del movimiento de las vanguardias y que la gran mayoría de ellos reivindicaron la tradición clásica española y la sabiduría popular del folclore ya hemos dicho que los referentes de la movida no tenían nada que ver con ninguna tradición alardeaban de desconocer cualquier tipo de tradición se limitaban al mundo corrosivo y contestatario del pan y esos integrantes más cultos como Eduardo Aroíbar al marxismo o en Mario Antolín al underground de los años 70 en ambos momentos de la cultura española hubo apoyo institucional pero de muy distinto signo mientras en los años 20 la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas dirigida por Ramón y Cajal fue responsable entre otras cosas de la creación de la residencia de estudiantes y la de señoritas su labor abarcaba todo el espectro cultural con especial incidencia en la formación a través entre otras cosas de una política de becas en el extranjero el apoyo institucional de los años 80 que lo hubo se limitó a la subvención y difusión de los grupos musicales y las artes colaboradoras en cuanto a diseño vestuario y fotografía porque entendían que proyectaba una imagen de la España moderna que de alguna manera habían propiciado los socialistas después de la muerte de Franco pero la diferencia más radical y la que nos interesa a nosotras se refiere a la mujer y ahí no hay semejanzas posibles en los años 20 la mujer española que había accedido a la universidad en 1910 comienza a pisar con fuerza en la escena pública española en todos los terrenos Clara Campoamor Margarita Nelken y Victoria Ken en la política María de Maestro en pedagogía María Zambrano en filosofía Rosa Chacel en narrativa Maru Jamayo y Remedios Varo en la pintura Vistorina Durán y Josefina Blanco en el teatro María Rodrigo en la música Matilde Ucelay en arquitectura Elena Fortuna en la narrativa infantil y adolescente bueno y no hablemos de la larga nómina de periodistas con Colombina a la cabeza pero estas no son mujeres burguesas y pacatas había permisividad en las relaciones e incluso en Madrid existía un club sáfico que frecuentaban Federico García Lorca y Rivas Cherif era un desarrollo más de la libertad personal pero no se situaba la sexualidad y el cuerpo en el centro de la vida pública lo importante era la obra no creo que a ninguna de ellas le hubiese gustado la canción murciana ni la idea peregrina de que haya que situar el sexo y no el pensamiento ni la cultura como bandera reivindicativa ni de que no existen mujeres como género diferenciado presupuestos todos ellos herederos sin duda como ya he indicado lo repito de la influencia del mundo gay en las reivindicaciones feministas pero no hay que olvidar que esta radicalización no es ajena a dos propuestas fundamentales del feminismo de los años 70 la igualdad de género y lo personal es político más bien es la evolución de estos dos presupuestos la igualdad de género ha desviado la justa reivindicación de acceder en igualdad de condiciones con los valores al espacio público y laboral donde se desarrolla la libertad de las personas ha desplazado esta reivindicación de igualdad a la igualdad corporal y a la indefinición de los sexos trasladando la consigna de todo es posible a ese destino que es nuestro cuerpo esto tendría un desarrollo muy largo la aspiración de todo es posible y todo depende de mi deseo Hannah Arendt entendía que esta idea que normalmente va ligada a una ideología que va a conseguir la felicidad en la tierra ella hablaba concretamente de los los dos totalitarismos del siglo más sonados del siglo XX el estalinismo y el nazismo ese todo es posible es el que acaba con la realidad es decir la realidad es la resistencia la realidad es lo que se opone a nuestros deseos la realidad es lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollarnos a libertad Ortega y Gasset lo define como la resistencia María Zambrano también está un poco en esa dirección y realmente porque este todo es posible encaja muy bien en el mundo virtual que ya lo tenemos encima en el mundo virtual efectivamente todo es posible pero nosotros vivimos en la realidad y tenemos que tener en cuenta una realidad que es una resistencia con la que nos tenemos que mover no podemos decir yo deseo esto pues que se me haga no todo es posible de alguna manera entiendo ahora me voy a ya estoy finalizando ese todo es posible es una respuesta a la ansiedad del alma contemporánea pero a la vez es un arma de primer orden para las ideologías que tienen como fin como ya he señalado anular la realidad son por ello sumamente rentables para algunas opciones políticas que desprecian la realidad y por otra parte lo personal es político lo que permite es la intromisión de la política en el espacio privado que es algo diferente del espacio público una cosa es que se se persigue el delito la violencia de género lo es y hay que perseguirla pero otra cosa es que esa persecución suponga que haya leyes que se pueden introducir en nuestro ámbito privado y bueno y estamos viendo ya la deriva esta del acoso que en fin es una situación impropia del varón el acoso pero no tiene claros contornos en algunas ocasiones ya en Estados Unidos sucede con mucha frecuencia puede ser fruto de la subjetividad de la mujer que está esperando el acoso en cualquier momento de cualquier hombre y sin embargo sabemos que puede destruir reputaciones incluso provocar la pérdida de empleo sin que haya pruebas fehacientes de que aquello se ha producido en el mundo de la enseñanza es un temor constante de los profesores de Estados Unidos y aquí como todo viene pues ya empieza empieza ya a suceder bien ya para finalizar solo decir que es una opinión personal que esta deriva que está tomando el feminismo en los últimos tiempos puede acabar volviéndose contra las mujeres porque cualquier situación injusta y desproporcionada propicia el rencor y también hace que nos hagamos esta pregunta estaremos enconando la relación hombre-mujer pero también es preocupante que el feminismo esté abandonando el territorio de las mujeres que le es propio para desplazarse al de las ideologías y al de la política y con esto finalizo no sé si he tratado demasiados temas gracias la verdad es que si has tratado muchos temas yo te he intentado seguirte lo más que he podido pero la verdad es que yo creo que esta conferencia la tenemos que volver a escuchar porque para poderle sacar el jugo de todos los conocimientos que tienes y que tan amablemente y tan generosamente has querido compartir con nosotros bueno ¿hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? yo lo que a mí me ha quedado un poco perdón ahora ahora ¿hay alguien? sí Blanca Molet creo que quiere preguntar algo pero espera Blanca que voy a preguntar que voy a decir yo algo creo que este movimiento de la movida no sé no sé si es justo que lo podamos medir desde el punto de vista o exigirle que sea un movimiento de revolución social de este tipo verás porque yo creo que la gente en realidad lo que hizo fue la revolución para divertirse para salir como de un de una especie de noche de noche oscura y pensaron que era la manera de pues de hacerla es una cuestión más bien estética más bien de actitud ante la vida no sé qué piensas tú María Luisa bien ya señalé esa frase de toda la pátina de la España triste del franquismo había acabado evidentemente y sobre todo en Madrid que los últimos años del franquismo fueron de una extrema dureza pues había esas ganas de vivir la vida que no se había podido vivir no la vida intelectual que sí se vivía la vida intelectual existía y existía la novela existía la pintura existía el arte todo eso existía pero sí había había esta idea de que aparte de la represión de los de los coletazos últimos del franquismo que fueron muy duros sobre todo en Madrid pero la juventud estaba encuadrada en movimientos políticos era obligatorio en la universidad era obligatorio casi estar al menos en Madrid en Barcelona también en las grandes ciudades las universidades estaban perennemente cerradas la policía estaba en las universidades quiere decir había un contingente enorme de juventud encuadrada en movimientos de izquierda sobre todo de extrema izquierda más que de izquierda bueno los socialistas no existían en ese momento no hubo socialistas pero el PC era muy importante y surgieron grupos de extrema izquierda con bastante proyección y entonces en esa militancia no había vida personal quiere decir tú no podías divertirte tenías que ser serio militante etcétera y entonces las dos cosas conjuntamente el franquismo con su represión y la obligatoriedad de la lucha contra el franquismo hicieron que la gente estuviese encantada por fin de poder divertirse y tal el problema más importante fue que se desconocía totalmente los efectos de la droga y la droga corría con una alegría tremenda y produjo evidentemente pues muchas muertes y desgracias por varias cosas porque los accidentes de tráfico porque eran también porque iban conducían colocados y en una situación hubo muchas muertes por accidente de tráfico pero sí evidentemente esa fue la circunstancia que hizo posible y luego el gran apoyo mediático que tuvo pues evidentemente fue el que dio la salida a esa necesidad de divertirse y de abrirse y de vivir la vida si no hubiese habido ese apoyo mediático no hubiese habido la movida propiamente dicha Blanca por favor te voy a activar el audio ¿vale? acepta por favor bueno ¿alguna otra persona quiere preguntar algo? a ver si Blanca activa el audio ¿alguna persona? Charo Albacete ah Charo hola Charo Albacete hola hola ¿qué tal María Luisa? yo lo puedo activar sola ahí a la izquierda abajo es que algunas personas no saben Charo ah vale hola María Luisa me ha encantado tu charla y sobre todo porque además yo viví la movida yo era de Madrid y yo viví la movida y empecé con 15 años a ir al rocola y a y a estar en esa movida ¿vale? entonces estuve en un grupo y todo o sea todo ese rollo y me encanta oírte hablarlo como algo intelectual porque yo la verdad lo que yo lo viví era algo muy divertido o sea era muy divertido para hacer el loco y lo que te apeteciera y lo que lo que fuera pero ¿no crees que lo que sí que fue para mí y no sé tú a ver qué piensas fue una explosión creativa porque yo para lo que yo yo veía o lo que yo pensaba es que fue una explosión creativa o sea que nos tenían bueno yo no porque era muy joven pero sí que estaba todo como era todo como muy encorsetado y de repente todo el mundo empezó a hacer canciones diferentes letras distintas fue todo como una locura incluso en la fotografía estaba una chica se llamaba Ukelele por ejemplo Ukelele es una de las personas más interesantes a mi modo de ver que se movió en los alrededores de la movida aunque no estuvo en su núcleo central era música pop fundamentalmente era música pop y todo lo que rodeaba la música pop esa fue la explosión creativa pero no hubo también en el mundo de la moda como tú has dicho sí creo que fue una locura o no fue una locura en cuanto a explosión creativa porque yo recuerdo que metía alambres en los vestidos de Sibila y hacía unos vestidos que eran escultóricos y había cosas como muy locas como que no se veían en España era como una una explosión muy creativa para mí vamos lo que yo pienso pero no sé hasta qué punto política porque no política no era en absoluto no era en absoluto fue según José Rivas fue utilizada políticamente otra cosa es que ella fuese política no era político en absoluto no era política en absoluto ahora sí que fue utilizada políticamente pero pero no era político para nada eran estaban en las antípodas de cualquier propuesta política y era así esa explosión espontánea autodidacta de puedo hacer lo que quiera ¿no? pero todo se circunscribió al mundo al mundo de la música porque también Sibila hacía vestidos para las películas de Almodóvar los fotógrafos y los pintores hacían los fanzines que repartían por la calle las carátulas de los discos todo giraba en torno en torno a la música pop en pintura en pintura en las artes clásicas digamos que que las artes fugaces las artes fugaces cultivar las artes fugaces pero las artes clásicas que requieren un pozo un tiempo no hay literatura no hay prácticamente no hay nada poesía tampoco hay algunas letras de canciones se pueden entender como poemas con mucho esfuerzo no hay poesía no hay pintura tampoco propiamente dicha es mucho más importante como señalaba Juan Manuel Bonet Alcolea Pérez Villalta y Carlos Franco que eran previos eran de los 70 más importante los pintores de los 70 que lo que luego se produjo como pintura en los 80 María Luisa disculpa que te interrumpa a ese respecto por ejemplo el hijo de una socia nuestra que se llama María de Juan Bellostas su hijo Javier de Juan fue alguien bastante importante en el momento de la movida de hecho bueno sí es verdad que lo que lo puso bajo su ala Terno Galván pero es un nombre que se ha podido dedicar completamente a su arte durante toda su vida vamos todavía hoy en día y a mí me gusta mucho su obra y las costus también ¿no? las costus eran maravillosas sí Paloma Chamorro era una excelente presentadora muy inteligente que se dedicó a muchas otras cosas yo no no estoy diciendo que no hubiese foco de creatividad dentro de esta más bien yo diría dentro del arte fugaz pero con algunas excepciones pero desde luego no es comparable a los años 20 y 30 no es equiparable en absoluto quiere decir la cantidad de nombres importantes no solo de mujeres yo he mencionado a las mujeres pero cuando se unieron las tres en la edad de plata las tres generaciones del 98 del 14 y del 27 España era una proyección intelectual hacia el exterior y creativa con una fuerza enorme quiere decir y eran otros presupuestos era 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 otra dirección de la creatividad a la de los años 80 y no creo que sean equiparables no creo que sean equiparables pero bueno claro que hubo claro que hubo hubo además mucho apoyo es que en el momento en que las instituciones y los medios apoyan un movimiento hay dinero hay posibilidad de hacer cosas entonces eso es muy importante es muy importante en los años 20 lo que había era un apoyo a la hora de como si dijésemos promover las iniciativas primero la formación era para ellos para la junta de ampliación de estudios lo más importante era la formación y luego la ayuda a todas aquellas instituciones que podían desarrollar iniciativas culturales y enriquecedoras y además colaboraban sin ningún tipo de rubor con asociaciones que estaban fuera de la política privadas por ejemplo la 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 junta de damas que organizaron los cursos y conferencias porque todos los cursos y conferencias importantes de gente del exterior que se hicieron en la residencia de estudiantes y en las de señoritas fue una asociación de damas eran señoras ricas que tenían contactos habían idiomas tenían contactos en el extranjero y la mayoría de los personajes que vinieron a la residencia de estudiantes fue por la asociación de cursos y conferencias entonces había una vida más abierta que había una vida cultural en esa época que a mí me parece yo lo diferencio bastante de la movida no sé si se me oye he desactivado el tenía las gafas de lejos en vez de cerca Carlos quería decir algo rápido y luego le toca a Cristina ¿perdó? Carlos Jiménez quería decir ah perdón no 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 es que creía que me habías dado pista no pasa nada no te pasa es que antes había dado otra tecla porque tengo las gafas de lejos bien Carlos y luego Cristina gracias yo tenía un comentario y una pregunta un comentario es que creo que también hubo una gran en la movida que es la que la que yo he conocido mejor creo que hubo una gran acogida también en el en el exterior de Nueva York por ejemplo yo estaba en esos años lo que se percibía de España que era Almodóvar que era la pintura que era la música en Italia por ejemplo la música pop española gustó mucho y hubo un intercambio muy cercano todos los italianos por ejemplo traducían al español sus versiones y bueno aquí vino o España vino Rafael Acarra pero en Italia se conocían mucho a los españoles también y los italianos se sirvieron mucho de la movida para penetrar en el mercado de la música que como tú dijiste fue un poco lo que originó la movida y por ejemplo en Nueva York Warhol se compró un piso en Madrid y venía a Madrid y Bacon entonces yo creo que hubo una muy buena recepción en el extranjero que eso la legitimizó mucho más que en los años 20 que probablemente por las comunicaciones no había tanto intercambio ni se vivía tan pendiente de lo que pasaba en otro lado o sea las sociedades vivían más aisladas pero mi pregunta es respecto a esa mención que has hecho tú a esa influencia de la cultura LGTBIX y ese sello tan fuerte que le dio a la movida y a lo personal en realidad yo creo que la cultura LGTBIX a su vez viene y parte de la revolución sexual de los años 60 en los Estados Unidos y el movimiento hippie y hair o sea que si bien en España tuvo esas características pero en realidad el origen anterior es más la revolución sexual como tal de los años 60 y Sheer Hyde y Masters y Johnson y hair no sé esa es mi pregunta no estoy estoy totalmente de acuerdo contigo en que hubo una proyección exterior yo entendía que sobre todo en Estados Unidos y en Francia no sabía que había sido también en Italia me alegro de saberlo pero sí evidentemente en Estados Unidos hubo una proyección tremenda a través del Modóvar y en Francia también muchísimo en Italia pues me alegro de saberlo hace poco hubo en Italia un homenaje que le hicieron a Rafaela Carraya y a Lucía Bosé hace como un año una serie de conferencias a la que tuve la suerte de asistir donde me enteré justamente de esto y estuvieron Alaska estuvo Paco Clavel estuvo bueno Lucía Bosé y estuvieron hablando de esto sobre todo los italianos aparentemente y los cantantes y la música italiana utilizó mucho a la movida española para penetrar en el mercado español y por lo tanto en el latinoamericano pero ellos estuvieron muy pendientes de todo eso que pasó en la movida estuvo la pareja de Bernardo Bonet y en fin gente que estaba muy ligada y respecto a la pregunta lo he dicho suficientemente en la charla por supuesto todo está en los años 70 evidentemente evidentemente lo que pasa es que claro eso deriva en una radicalización pero el germen está allí obviamente sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda estamos de acuerdo gracias Cristina por favor y luego yo María Ángeles me gustaría hablar de una está está Pilar también vale después también Cristina vas tú ¿qué quieres? ¿ya hable yo? no primero Cristina ya muchas gracias por tu conferencia María Luisa creo que da hora para motivo para otra conferencia que es sobre los años 20 ¿no es cierto? y todo esto que tú haces realmente me parece que sería muy alentador escuchar sobre eso pero yo te quería hacer una pregunta porque de alguna manera en el imaginario colectivo creo que la movida quedó cristalizada en Almodóvar y pero más allá de Almodóvar pasó algo a principios de los años 80 en el cine español dentro de la movida no me refiero a otros cineastas sino que hubo otros cineastas que tuvieran vinculación con la movida porque esto sí que lo 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 desconozco sí Fernando Fernando Colomo con ¿qué he hecho yo para merecer esto? que hace una chica como tú en un sitio como ese de la canción ¿no? sí hubo hubo aproximaciones pero ninguno llegó a la digamos a la difusión la figura de Almodóvar como si dijésemos cogió todo el terreno no hubo aproximaciones pero luego derivaron por otros por otros caminos muchas gracias y Blanca por favor yo no veo a María Luisa mayor a mi izquierda a mi izquierda desactivar audio bueno Blanca haz tu pregunta por favor bueno no importa yo le quiero agradecer muchísimo a María Luisa esta charla tan interesante a mí me ha sorprendido un poco que no haya nombrado a Fernando Arrabal no sé si es que no centra en la movida Fernando Arrabal pero yo le conocí en Nueva York y es un personaje bastante sorprendente también me ha gustado muchísimo tus palabras de vivir la vida me ha encantado eso que dices y creo que también te doy la razón en el hecho de que la movida no la movida el movimiento gay ahora está lastrando un poco a los hombres y noto que muchos de ellos tienen miedo hay muchas veces que hay ocasiones en la vida en que nos tienen miedo o sea que si te quieren ayudar a algo tienen la intención de momento de ayudarte o de dejarte abrir una puerta o así y te miran con susto no sé si me explico el feminismo el feminismo desaforado ese que hay últimamente que no tiene nada que ver con el anterior que te parece a ti a nosotros nos caben todos los feminismos blanca bueno pero un momento yo estoy diciendo lo que ella misma dice claro tú tienes tu opinión claro que sí a ver María Luisa es que no he entendido muy bien la pregunta que me has hecho cuál es la pregunta exactamente al final has dicho tú misma que el movimiento gay ese movimiento que el último que hubo cuando casi empezó la pandemia que está lastrando nuestra relación con los hombres tú misma lo dices está influenciando está influenciando pero pero pienso que esto es anterior es anterior porque viene porque viene de lo políticamente correcto en Estados Unidos es que en Estados Unidos en una universidad cada alumno tiene que decir al profesor cómo quiere que le llame él ella no sé nada las dos cosas quiero decir que se está llegando a unos grados de ridiculez a la hora de tratar determinados temas que yo creo que se está perdiendo lo que no se está dejando que las relaciones discurran de una manera armónica con sus más y con sus menos que eso es la vida y eso son las relaciones personales sino que se está intentando encorsetar y torcer excesivamente la realidad eso es una ideología obviamente pero lo políticamente correcto se ha introducido plenamente en España a todos los niveles esto viene de Estados Unidos inicialmente lo que pasa es que aquí tenemos nuestra propia tradición al respecto y aceptamos algo de fuera según que haya alguna línea de tradición dentro de nuestra historia y nosotros lo tenemos en los años 80 pero inicialmente todo todo este asunto de esta complejidad que está asumiendo la relación hombre-mujer viene de Estados Unidos de lo políticamente correcto en Estados Unidos yo al respecto recuerdo en el Instituto Internacional un profesor americano amigo mío que daba clases allí y de pronto era la época en que había algunas adolescentes todavía las hay supongo muy obesas que tenían así una obesidad mórbida y entonces se quedó encajada una alumna en el asiento porque los asientos en España todavía no están acomodados y entonces él estaba desesperado primero porque se iban todos los alumnos y no se podía quedar él solo con una alumna porque eso era una denuncia inmediata no se podía acercar a ella para ayudarla a levantarse bueno él lo contaba que lo había pasado fatal en todas estas situaciones tan ridículas pues si están evidentemente enconando la relación entre el mujer y no dejan que se desarrolle de una manera armónica de alguna manera María Luisa y a Fernanda Raval ¿dónde lo colocas? un momentito Blanca le toca a Pilar y luego a esa perdona esa no me lo ha contestado perdona Fernanda Raval es previo a la movida solamente que desarrolló toda su carrera en el exterior estaba más o menos exiliado y liga con las vanguardias claro tiene la la ligazón con las vanguardias muchas gracias Blanca gracias y gracias María Luisa Pilar por favor sí se me oye verdad es que a las 8 tengo que desconectarme 8 y 10 más o menos primero quiero dar las gracias a María Luisa tan brillante como siempre y después me parece que es un tema interesantísimo este de la movida yo quiero incidir sobre todo en la huella después del paso del tiempo en la huella que dejó la movida has hecho muy bien en comparar con los años 20 con las vanguardias con la edad de plata porque pienso que cuánto nos nutrimos todavía de esos artistas y de esos escritores que también pusieron a España en el mapa y que además nos han dejado una huella indeleble o sea es absolutamente impresionante lo mejor de la movida fue la liberación de la opresión de las cadenas las ganas de libertad de la gente y para mí también lo peor es si se me permite que no no quiero tampoco que sea como una crítica es esa especie de descontrol o desmadre con el tema de las drogas y tal la repercusión tan negativa que tuvo después luego también pienso que todos los profesionales en el campo en el que trabajemos todos nos reciclamos yo me pregunto por qué todavía hay gente que nos ha innovado y que pretende vivir todavía de la movida y me parece también un poco injusto o sea no es que no tengan méritos es que me parece que también la repercusión mediática hace mucho para mantener viva esa llama cuando a lo mejor hay otros factores o otros sectores que deberían iluminarse entonces creo que todo movimiento que que sirva para avanzar y que todo movimiento que hable de libertad me parece siempre positivo pero claro tú me has tú has hablado de Ana Arendt o has hablado de María Zambrano y por ejemplo me parece que hay una gran diferencia porque esas mujeres tenían una avidez de sabiduría y eran unas mujeres que buscaban siempre el conocimiento y la cultura entonces creo yo que nos tenemos que quedar con lo mejor de la movida y también analizar y que merecería la pena continuar con esta sesión maravillosa para que vayamos analizando esa huella y ver lo positivo y lo negativo y en el momento en el que estamos si muchas veces no en este tema sino en todos si muchas veces se magnifican las cosas o se desvirtúan en función de los medios que estén dispuestos a hacer de eco entonces no quiero tampoco que esto parezca una crítica pero que también quiero dar mi opinión porque todos nos fijamos en unos modelos o en unos valores unos lo han vivido de una manera otros de otra y entonces me parece que es muy enriquecedor por ejemplo todas las opiniones que habéis dado todos gracias y no hay pregunta no María Luisa vamos a pasar a Eva Galvez que tenía también algo que decirnos ¿dónde está Eva? aquí estoy mi niña gracias Ana Eugenia porque empezamos por ti que mandas el enlace que mandas todo muchísimas gracias María Luisa porque por un rato he tenido la oportunidad de volver a pasearme por la adolescencia la verdad es que intelectualidad había poca pero tinte en tinte se gastaba mucho y eso para las personas que nos dedicábamos a ciertas profesiones venía muy bien aparte de decirte que también me ha agradado muchísimo tu corte de cabello y tu color porque no sé si te lo has hecho a propósito para no, no, lo llevo así es mi pelucero lo llevas así siempre es mi pelucero hace de mí lo que quiere pero hace muchos años que ya me lo corto así bueno pues queda queda genial quedas todavía de movida y la movida sobre todo lo que nos enseñó fue a construir edificios como champiñones y a saltarnos todas las normas de nuestros padres sociales culturales y todo a la torera la música tomaba parte de nuestra vida y nos hacía ir más rápido y conducir y cuanta gente cayó en la carretera y ha sido muy muy agradable tu conferencia y mi ruego sería que quiero más quiero más muchas gracias Eva gracias a vosotras por invitarme porque yo soy una infiltrada aquí tú eres estupenda gracias bueno veo veo que nadie nadie hace ninguna pregunta sobre los años 70 en Barcelona que fueron quizás más interesante que los años 80 en Madrid había de todo había de todo allí había de todo allí y de hecho había una emigración de toda España hacia Barcelona en los 70 el boom latinoamericano ¿qué? primero latinoamericano el boom latinoamericano sí, sí pero también de todo de toda España ahí confundía gente de toda España Ocaña por ejemplo era un polo de Sevilla quiere decir allí había gente era 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 una siesta Barcelona era una ciudad muy abierta muy mediterránea y pero bueno se cerró inmediatamente en el 76 empezó y rápidamente ya a finales de los 70 estaba ya cerrado gracias María Luisa Nelly quiere hacer una pregunta o un comentario bueno ¿se me escucha? sí, perfectamente gracias María Luisa por la ponencia este es un repaso increíblemente pues muy constructivo y sobre todo con muchísima información que a lo mejor a mí personalmente se me ha pasado muchos nombres y muchas situaciones que desconocía o desconocía lo único que puedo decir es que España en el mundo entero y sobre todo en América este fue una apertura en los años 80 se abrió a una nueva imagen y yo creo que la movida tocó a todos tocó a todos los países sobre todo a los de habla este castellano y este no quiero ser más este pues avanzar mucho de todos modos las situaciones que te agradezco yo te agradezco todas estas ponencias tan interesantes porque siempre son muy intelectuales nos hace a mí por lo menos me hacen crecer cada vez que estoy aquí con vosotras muchísimas gracias María Luisa por tanta intelectualidad y sabiduría bueno gracias a ti gracias Nelly bueno alguien más y si no nos vamos que estará María Luisa cansadita no yo no estoy cansada pero bueno supongo que ya ha pasado mucho tiempo todas estaréis cansadas no a ver alguien más no bueno María Luisa te agradecemos muchísimo tú quieres hacer algo Graciela que me dejes poner la música porque no no ha sonado vamos a acabar pero lo vas a poner un poquito ahora a ver si puedo eso vamos a ver pues nada María Luisa que muchas gracias nosotras a vosotras ha sido un placer que nos hayamos encontrado así porque nos vemos muy poco seguro que no había nada más interesante que hacer esta tarde casi en todo el país así que vamos a Graciela va a intentar compactar la música con las imágenes a ver si yo pongo la música adiós ha puesto la música y no las imágenes ahora pone la música no si ahora que me haga lo que quiera ala pon lo que quiera hago lo que puedo eso a ver no sé si sonará madre mía claro que me tienes que ayudar dime Graciela a ver que te puede ayudar no está hecho un powerpoint le ha metido la música pero no se le no se le reproduce la música cuando pone las las imágenes yo la escucho pero vosotras no pero compartes pantalla y no aparece no aparece la música una pena bueno pues vamos a vete a youtube canta tú Graciela no si canto canto tango la tarea bueno y que estoy a vuestra disposición para lo que queráis ahora ahora no quiero decir en el futuro cuando venga bien y así nos vemos un ratito que normalmente no nos vemos y así nos vemos un ratito si yo te diría lo que ocurrió al pasar por la puerta del sol a la gente con el altar con tan aire de seguridad que yo en un momento competí que el futuro ya está aquí y yo caí enamorado de la moda juvenil de los precios y rebajas que yo vi enamorado de ti si yo caí enamorado de la moda juvenil de los precios y rebajas que yo vi enamorado de ti si yo caí que jóvenes éramos enamorado de la moda juvenil de los chicos de las chicas de los maniquis enamorado de ti muy bien muy bien muy bien todo bien escuchado bravo muy bien bravo gracias María Luisa gracias gracias a vosotras ya sabéis que me encanta veros y que nada que cuando queráis gracias muchísimas gracias un saludo a todos gracias venga adiós fantástico adiós adiós gracias a ti Graciela chao Lucy ¿cómo me voy? salir salir sí sí ya voy pero es que yo no sé desactivar audio de tener de tener